Bueno, un placer, veo muchas caras conocidas aquí, los que no me conocen, Lorenzo Solano, ingeniero de software, tengo toda la vida desarrollando, sigo desarrollando, me encanta la gestión de proyectos, tengo una maestría en gestión de proyectos y nada, cualquier otra cosa, ustedes me buscan en LinkedIn. Vamos arriba. ¿Cuántos son developers aquí? ¿Cuántos les gusta probar? ¿Probar? ¿Lo que ustedes mismos desarrollan? ¿No? ¿Tampoco? Ok. No tengo premio, pero había que darle un premio a ella. Bien. Nada, señores, la charla trata de esto mismo. Sabemos todo lo que desarrollamos que, no sé por qué, los psicólogos nos dirán algún día, pero no nos gusta probar, mayormente no nos gusta probar. Pero mi visión de ese tema es que nosotros somos profesionales y para usted ser profesional lo tiene que garantizar su trabajo. No es ético desarrollar y tirar la cosa para que la pruebe otro. Nosotros también deberíamos hacer un mínimo esfuerzo. O un poquito más que un mínimo. Y mucho de eso tiene que ver con que no se nos enseña a probar. Entonces, yo un día fui, pasé por un curso que estaban hablando de testing, por afuera, por la puerta y escuché un ching y yo le traje alguna cosita de la que esa gente hacen, que por qué ellos no explotan la aplicación es tan fácil y nosotros nunca encontramos el bug. No puede ser. Bien. ¿Por qué las implementaciones de TDD fallan? ¿Sabemos lo que es TDD? No. Proporcionalmente no. Levantaron la mano como cinco gente, literalmente. Bueno, test-driven development, desarrollo guiado por pruebas. En resumen, hago la prueba primero y luego hago el código de producción. ¿Por qué esto falla? Por muchas razones. Pero una de las principales es esta misma. A nosotros no nos gusta probar. No es que el tool es difícil, no es que el framework es enredado, no es que el lenguaje se me complica. A usted no le gusta probar. Ni manual ni automático. La primera que tenemos que resolver es esa situación. Cuando usted va al técnico a la universidad, le empiezan a hablar de análisis, diseño, arquitectura, después viene la famosa fase del ciclo de vida. Y en resumen, a todo el mundo le pusieron una práctica de analice un proceso y automatícelo, ¿no? O ya le dieron un proceso para que usted lo automatice. Alguien hace algo manual y nos dan la tarea de automatizar eso. Pero como a nosotros nos gusta programar, nosotros no nos preocupamos por saber si lo que esa persona está haciendo es lo correcto. Entonces, esa persona hace lo que hace, como lo haga. Nosotros levantamos esa información y lo automatizamos. Y seguimos haciendo lo mismo que lo hacía antes, pero de una manera más rápida y más eficiente. Pasa lo mismo con los desarrolladores. No probamos bien. Viene un consultor y le enseña usted cómo hace prueba automática. Y usted hace la prueba automática igual de mal que hacía la manual. Pero corren más rápido ahora y están en el pipeline. Hay un problema de fondo ahí. Estamos teniendo el mismo resultado en menos tiempo, pero el resultado no era el ideal en el origen. No se sientan mal. Le pasa lo mismo a todos. Los product owners, los analistas, los stakeholders, nadie quiere pensar y sentarse y hacer un plancito de prueba. Todo eso se lo dejamos a los pobres cuáles. Entonces, aquí hay un par de amigos míos que son medio viejos. Yo sé que me van a levantar la mano, pero ¿quién ha hecho una prueba de escritorio? ¿Qué es eso? Levanta la mano y voy a hacer. Una prueba de escritorio, señores, en la época de nosotros no había framework de testing ni nada. Nosotros cogíamos una mascota y corríamos el algoritmo en la mascota. O sea, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, un bucle. Yo tengo una variable de control y el bucle dentro hace algo y cuando sale pasa algo al final y se acaba el programa, ¿verdad? Usted ponía una tabla y decía, bueno, la variable de control es I, cuando I vale uno, dentro del bucle pasa esto, en una fila de la tabla. Usted ponía lo que iba mutando, lo que iba cambiando, los resultados intermedios. Y hasta que al final daba el resultado. Era como de bugue a mano, literalmente. Entre su cabeza y la mascota. Normalmente uno hacía eso cuando el programa no funcionaba como uno esperaba. Codeo, lo corro, me da un resultado que yo no espero, pero yo no entiendo por qué. Generalmente uno está aprendiendo el programa en esa etapa y entonces uno tiene que caerle atrás a cada línea de código con mucho detalle. Pero el problema sigue siendo el problema de base. Usted empezó a desarrollar sin un plan de prueba. Usted no sabe hacia dónde va. Si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos va a llevar a cualquier lugar y vamos a pensar que ese era el destino, pero no necesariamente sea ese. Entonces, al margen de todo lo que técnicamente vamos a ver en un par de minutos, si usted no se lleva a nadie aquí, si usted se le olvidó todo, no durmió anoche, se fue a beber porque era viernes y está medio borracho. Empiece, antes de usted ponerle la mano al teclado, haga un plan de prueba. Manual, para automatizarlo, para no verlo nunca, pero hágalo. Ese ejercicio simplemente le va a usted a hacer codear el algoritmo, hacer el módulo, la funcionalidad con un poquito más de conciencia. No va a quedar tan crudo. Bien. En esta época de ayer se habla mucho de Lean, de Lean Manufacturing, de procesos magro y también se habla mucho de Lean Testing. Entonces, la metodología Lean tiene muchísimos principios y muchísimas métricas, muchísimas cosas. Yo no tengo espacio aquí en menos de 45 minutos porque empezamos tarde de verla completa. Vamos a ver dos conceptos que a mí me llama mucho la atención, que son la efectividad y la eficacia. ¿Qué dice Lean? En resumen, reduce el gasto. Si yo tengo que moverme de aquí al zafacón y empiezo a caminar en zigzag, eso es gasto. Yo puedo caminar en línea recta y voy a llegar más rápido. Yo veo mi proceso y elimino el gasto. Entonces, cuando nosotros empezamos a automatizar pruebas, si no lo hacemos bien, si no pensamos bien en lo que vamos a probar, podemos caer en este problema que estamos automatizando pero estamos a veces probando de más o probando de menos. O no estamos siendo eficientes. Usted tiene, yo he visto baterías de pruebas con miles de pruebas y muchas de ellas se parecen mucho. Están ejecutando los mismos paths de lógica sobre su código. Entonces, usted puede eliminar muchísimos casos de pruebas de eso y su código va a seguir siendo probado. Sin problema. Entonces, también cuando empecemos a analizar y a crear ese plan de prueba, tenemos que seleccionar porque nuestro tiempo cuesta mucho y automatizarlo y correrlo en el pipeline. Entonces, nosotros no debemos de estar haciendo cosas de más. Hacer algo de más, más producto de lo que me piden. En Lean Manufacturing también se considera un gasto. Ahí me piden A y yo hago A, B, C. B y C fueron un gasto. El cliente no está esperando eso, pero me lo tuvo que pagar. Aquí está una de las técnicas que vamos a ver, pero no la vamos a ver en detalle ahora, sino cuando empecemos. Importante. El código de prueba tiene que estar limpio. Yo no puedo, no tengo el tiempo aquí de enfocarme en hacer tanto refactoring y que es el código de prueba que ustedes van a ver y la idea era que lo pudieran seguir. Aquí vamos a pitorear un QR, el que quiera abrir su laptop y caerme atrás lo puede hacer. No va a ser el mejor código de prueba, pero en su quehacer profesional tenemos que ponerle cuidado a ese código porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a perder mucho tiempo manteniéndolo y se va a convertir de nuevo en un gasto. Ya, se acabó la teoría. Vamos a seguir ese ejemplito y una pequeña variación durante todo lo que sigue del workshop. Hay una propiedad en Airbnb, cualquiera, y tiene un máximo de visitantes o de guests que puede recibir. 16, 9, 8, lo que sea. Ya tiene un máximo. Esa es parte del feature que vamos a seguir. Bien, aquí tenemos dos de las primeras técnicas que vamos a ver y son las dos más fáciles. ¿Qué es testing positivo? Es el testing de los casos de prueba que se consideran exitosos. El happy path o los happy path. Todo lo que lleve a la transacción a ser exitosa. Bien. Normalmente, estos son los que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros probamos nunca explota la aplicación. Es muy difícil que al developer le explote. Por ejemplo, siguiendo el escenario del Airbnb, estos serían casos de prueba o puntualmente entradas a ese número de guests que estamos validando que son válidas, que sabemos que yo puedo rentar la propiedad. Yo puedo poner un guest, puedo poner 16 o puedo poner 8. ¿Verdad? Y se renta. No estoy excediendo la capacidad de la propiedad. Por otro lado, esto es lo que hacen los CUA. Los CUA empiezan por aquí. Ah, son 16. Ponle 17. Sí, no. Si el INPO aguanta coma y le dan con el codo a ver qué sale. O ponle 0, o ponle 500. Y por eso es que tú dices, pero yo duré 3 días probando y no encontré nada. ¿Cómo que tú en 5 minutos encontraste 7 problemas? Claro, porque tú te mantienes en este lado. Y el tester normalmente está para allá. El que quiera, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, este micrófono funciona. El zoom no me ayuda mucho, pero bueno. El que lo bajó, nada. Necesitan el SDK de 2d7. Ahí le puse algunos links rapiditos. Si le da tiempo hacerlo aquí. Si no, nada. Aquí son algunos de los tools que vamos a usar para probar. En unit 3 como framework base. Mock para hacer mocking o test double. Y fluent assertion para hacer los asserts. El ejemplito más o menos simula el patrón de command query segregation. El que no lo conozca, ahí le puse un link para que lo vea. Y bueno, esta es la estructura bien resumida. Tenemos una capa de domain donde están los comandos, los queries y algunos modelos. Y tenemos otro proyecto de pruebas solamente. No hay UI, no hay web API, no hay nada. Es una cosa súper básica, súper sencilla. Usted no maneja el tooling. Bueno, si usted hace 2d7-version, tiene que reportar en la consola que tiene la 7.algo después que lo instale. Si no, lo hace después en su casa. Si corre 2d7-test, ella le hizo fork y usted le corre 2d7-test sobre main. Estamos trabajando en main ahora. Hay algunos branches por ahí, no lo muevan ahora. Debe correrle al menos una prueba y pasar todo bien. A partir de ahí seguimos. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un comando que registra una reservación. Alguien entró a Airbnb, seleccionó la propiedad, puso la fecha, la cantidad de guests, todo, y quiere reservar. Y cuando se ejecuta, pasa algunos argumentos. Dentro de ellos está el número de personas que van a llegar a la propiedad y el ID de la propiedad. Bien. Hay algún código de infraestructura, en este caso es un repositorio, que guarda la reservación. Ahora mismo eso es todo lo que hace. De manera tal, yo voy a querer probar ese comando, registrar reservación, tiene un método execute, lo llamo y le paso los argumentos. Desde hasta la fecha, cuánta gente van y cuál es la propiedad que yo estoy rentando. Asumiendo que esto sería una especie de web API o un backend, no tiene UI, ese property ID para los usuarios no tiene sentido, pero en algún punto se consigue y nos lo pasan. Bien. Esa infraestructura, ese repositorio nos da un GUI que es el ID único de la reservación y yo simplemente estoy viendo que me lo devuelvo aquí. Es decir, que el test double que yo creé usando el framework de mocking se está agiteando y me está devolviendo este reservation ID que yo hardcodeé aquí en el código. Bueno, no está hardcodeado, pero básicamente está fijo. Bien. ¿Qué estamos probando ahí? el happy path. ¿Qué faltaría probar? Caso de error. ¿Qué se le ocurre? Cero, ¿qué más? Siete. Bien invertida. Exacto. Lo de poner caracteres no podemos porque ya el tipo de datos es un entero. a este nivel. Sí, pero si hubiera un UI fuese un buen caso. Alguien negativo también. Adelante. Sí y no. O sea, si Charles te dice que no en la versión nueva, pero tú lo puedes mandar y le pones una admiración atrás y va a coger nulo. Bien. Bueno, como estamos en corto de tiempo, yo tengo mi chivo aquí. Vamos a a traer ese branch. Bien. Ahí vinieron y ahí vinieron unas cuantas cositas. Como le dije, un plan de prueba que yo hago en la vida real. Un pequeño bloquecito de comentario al inicio del test file y ahí yo listo lo que voy a probar. Antes de ponerle la mano ni siquiera el código de prueba, pero yo tengo que organizar mi cabeza. Positivo, ya lo teníamos. Por eso, no lo volví a hacer. Era el que ya teníamos aquí. Negativo. Alguien se le capó eso. La propiedad no se encuentra. Imagínense que nos están hackeando, que hay un glitch en el UI y nos mandó un GUI que no existe. O por alguna razón, algún gestor, algún administrador de la plataforma sacó esa propiedad del pool de la propiedad de disponible y ya usted tenía el GUI agarrado. Puede pasar. ¿Qué pasa si la propiedad no existe? ¿Qué pasa si el ID es inválido? ¿Qué pasa si mando los argumentos nulos al comando? Todo eso es simplemente yo sentarme a pensar y hacer una litica y automatizar lo que sea más crítico, lo que hagan sentido. También problemas de infraestructura. Si yo no hago bien el wiring, imagínense que estamos usando web APIs y yo tengo todo mi dependency injection montado para que en algún momento a este objeto tipo comando le lleguen estos dos repositorios que necesita y que existan. Pero ¿qué pasa si yo lo configure mal o si no definí la instancia? Van a llegar a nulos. ¿Qué hago en ese caso? Hay problemas reales de la vida real con el uso de la aplicación y hay problemas de nosotros que es por la tecnología que estamos usando. Bien. Entonces aquí está dividido en dos bloques. Pruebas del constructor y pruebas del execute. En la prueba del constructor yo trato de crear el comando de manera inválida y veo qué pasa con eso. Seguro que mi aplicación lo maneja o por lo menos que me deje saber claramente lo que pasó. Aquí estoy tratando de mandarle nulo los repositorios y pregunto que el mensaje que me reporte el error se refiera al repositorio en cuestión porque son dos que estén nulos. Y luego esas pruebas no son muy interesantes pues sí vamos a lo que ustedes estaban diciendo. Si le mando nulo a los argumentos ¿qué puede pasar ahí? Por ejemplo en el payload del web API si el JSON está roto normalmente la mayoría de los frameworks de serialización no te van a dar medio JSON te van a dar el objeto al cual debió mapear nulo y tú tienes que investigar qué fue lo que pasó. O sea que puede pasar a pesar de que nadie está llamando ese código a mano pero pudiera pasar. Que el ID sea empty el ID de la propiedad en lo GUI el empty como si fuera el cero no es válido en este ejemplo. Este era el positivo bueno aquí no se va a ver nada bien pero bueno ahorita teníamos un solo caso ahora tenemos seis lo que me está matando es el el zoom de la pantalla y la implementación ya está un poquito más más robusta. Chequea por nulo en el constructor los repositorios que se le pasan chequea por nulo el argumento chequea que el GUI no sea empty chequea que la propiedad no exista ahora el repositorio antes no lo tenía así si alguien lo está viendo en master pero ahora el repositorio me da un option de la propiedad yo puedo mandar a buscar una propiedad pero no necesariamente esté ahí si la opción está vacío entonces quiere decir que la propiedad ya no se encontró y el comando ya lo está manejando finalmente guardo mi reservación todavía no es lo lo ideal pero ahí vamos caminando entonces aquí vienen dos técnicas adicionales aquí tengo una línea con los posibles valores o lo que nos interesan sobre el número de guests hay una técnica que se llama equivalent partition o particiones equivalentes y lo que hace es lo siguiente recuerden yo puedo ir de 1 a a 16 entonces que me dice esta técnica divide ese continuo de valores en en clases en pedazos que tengan el mismo significado de negocio todo lo que está debajo del 1 es inválido ¿verdad? entonces la técnica te dice con cualquier valor que tú agarres del 1 para atrás el menos 1 el 0 el menos 1000 cualquiera del 1 para atrás que esté en este conjunto ya tú estás probando todo eso esta es la segunda clase estos son los válidos del 1 al 16 igual con cualquier valor que tú tomes de ahí ya tú estás probando toda esa lógica se supone y la última clase serían los inválidos del lado derecho cualquier elemento del 17 en adelante inclusive es inválido entonces ¿cuántos test cases mínimos yo voy a tener después de hacer este análisis? 3 facilito ¿verdad? nada más hay que sentarse a hacerlo esto no es nada de la NASA hay otra técnica prima de ella que dice yo un día fui donde los tigres estaban codiando y yo veo que siempre en los 4 ellos siempre ponen un más 1 menos 1 o siempre les da como un homaco cuando están calculando cosas cerca de un límite o se pasan por uno contando o quedan uno por debajo contando es como una heurística es como que los testers no cogieron la seña y dicen si el límite inferior es 1 es probable no es seguro pero es probable que los tigres codiando hicieron cometieron errores cerca del 1 0 1 y 2 son valores de interés para un tester y para nosotros deberían serlo también porque puede ser que nuestro código tenga cosas muy custom alrededor de ese chequeo y algo falle igual que 15 16 17 entonces según la técnica de arriba lo que tiene X nosotros deberíamos probarlo hay una versión que extiende más y dice tú debes de tomar un valor representativo si el rango es amplio tú debes de tomar un valor representativo que esté in between en este caso tomamos el 8 entonces aquí tenemos más test cases pero es la misma lógica ese feature se mueve en torno a unos límites en este caso numérico el de la fecha es muy interesante y es más complejo porque son dos variables codependientes si el from se avanza el to tiene que avanzarse por lo menos en un día en el BNB yo no puedo rentar medio día ahí van a surgir muchísimos casos de pruebas bien interesantes aquí eso está en mueve nuestra prueba ahora la prueba tiene más elementos aquí están según la técnica de Bondi-Library Analysis yo debí probar estos seis casos el 0, el 1, el 2, el 5 el 8, 9 y 10 asumiendo este rango cambia este rango de 1 a 9 no de 1 a 16 ahora esta propiedad se supone que su máximo es 9 y según equivalence partition solamente 3 cualquiera cualquiera que esté por debajo del 1 en este caso el 0 luego el 5 y luego el 6 es el 10 que pasa de 9 cualquiera de los dos métodos que usted decida es bueno yo prefiero irme por aquí porque descubre más errores aunque toma un poquito más de tiempo la implementación de todas manera si usted conoce su herramienta esto no tiene que ser tan laborioso por ejemplo todos los casos positivos yo los codie en este solo método de prueba el 0 es lo mismo estoy haciendo el mock para los repositorios estoy instanciando mi subject under test por eso se llama soft mi comando y lo estoy ejecutando y estoy validando lo que resulta pero no tuve que crear 5, 6, 7 métodos de prueba ni repetir muchos códigos utilicé esta característica del framework en unit y le mando muchos valores al mismo código de prueba este código se va a ejecutar tanto valores como tenga ese atributo ahí aquí están los inválidos en este caso estoy esperando un error y aquí está el error haciéndose el assert que debería ser entre tanto y tanto aquí son menos son solamente 0 y 10 el trango iba de 1 a 9 bien hasta ahí si alguien tiene alguna duda pregunta váyala diciendo aquí le tengo una trivia que yo puedo hacer recuerden que el código de producción con el GUI está yendo a buscar la propiedad que yo puedo hacer para optimizar esa transacción de acuerdo a lo que hemos visto a ver que hace esto chequea por null chequea que no sea empty el GUI que me mandaron a buscar y luego voy al repositorio e intento buscar la propiedad y con la propiedad si la encontré chequeo que sea mayor o igual a 1 el número de guests que me están pidiendo y que sea menor o igual a lo que la propiedad aguanta eso fue el chequeo que agregamos ahora por eso las pruebas están pasando ¿cómo yo puedo eficientizar eso? no los mocks se usan más para los componentes de infraestructura que tú dependes yo necesito a base de datos lo que sea donde tú guardes un archivo donde tú guardes tú tienes que traer la propiedad y con la propiedad la propiedad te dice cuánto guests aguanta ese código yo no tengo aquí ninguna base de datos que son estos dos repositorios que tú ves eso yo le hago mock que es una dependencia en la vida real eso va a ir a un repositorio de datos y va a abrir una conexión un SOC y va a la data de FIVERS de SQL Server donde tú estés persistiendo correcto cualquier cosa que pase de uno yo no sé el máximo sin buscar la propiedad para yo saber que llega a nueve o a dieciséis yo tengo que ir a base de datos y eso cuesta ahora hasta donde yo sé en ningún momento en Airbnb te han permitido cero guests una reservación ¿verdad? si es menos de uno no haga nada aborta y ya y si eso se puede probar ¿cómo yo lo puedo probar? el código no se ve tan nice pero aquí le busco uno rapidito esto por ejemplo ustedes ven que al final dice never ¿verdad? yo aborté la transacción antes de irlo a llamar eso puede ser una llamada vía res una llamada vía una conexión a base de datos abrir un archivo en el file system son operaciones ridículamente lentas comparadas con es decir esto es mayor que uno mayor que uno entonces aborta rápido el principio de fail fast y no compromete tanto los recursos de de la máquina ahí me sacaron la tarjetita ya vamos a avanzar entonces diagrama de estado les voy a enseñar ya el último ejemplo de código me quedan como dos branches por el medio pero vamos a saltar el último y vamos a ver la ppt que es un diagrama de estado para el que no lo conoce es un grafo dirigido donde yo declaro la regla de negocio en torno al estado de un objeto en este caso por ejemplo un empleado un empleado puede estar empleado o puede estar desempleado una persona digamos puede estar empleado o desempleado esas líneas son las transiciones fíjense que es un grafo dirigido tiene una flechita aquí y lo que está escrito sobre la línea es la transacción si yo registro un contrato de trabajo la persona pasa de un employer a employer pasa de estar desempleado a empleado y si yo registro una carta de renuncia o una de despido entonces pasa a estar desempleado bien cuando yo hago ese mapeo visual eso me da información para yo hacer pruebas por ejemplo si el empleado si la persona ya está empleada estas dos transacciones son válidas ¿verdad? pero esta no no debería igual en nuestro ejemplo si la propiedad ya está buqueada si ya está reservada yo no puedo hacer una segunda reservación ¿verdad? o no puedo y si no está buqueada no puedo cancelarla de aquí también entonces dependemos al menos un caso de prueba por ruta yo tengo que probar que esto funciona que si yo estoy empleado y me registran una carta de renuncia yo paso a estar desempleado y lo contrario que si estoy desempleado y me intentan registrar una carta de renuncia ¿qué va a pasar? yo no sé lo que diga el productor pero no es válido ¿verdad? tabla de decisión ¿cuántos puntos de historia voy a coger pon el sprint? rapidito ¿eso de qué depende? aquí se ponen las condiciones de que tengo gente fuera del equipo vacaciones enfermedad renuncia reciente de que tengo gente nueva nuevas contrataciones o de que el sprint irregular semana santa navidad lo que usted quiera ¿qué pasa si en el peor de los casos tú tienes gente fuera tú tienes gente nueva y el sprint es irregular penalízalo con un 20% o sea si el equipo cogía 100 puntos de historia ahora va a coger 80 porque tiene una situación particular que le está comprometiendo su capacidad el ejemplo no es importante pero la tabla sí ¿qué van a significar eso que está ahí arriba que se parece a una tabla de verdad ¿verdad? algebra booleana matemática discreta lo de arriba se parece a una tabla de verdad cada uno de esos pueden ser test cases pasa mucho que hay algunos que se invalidan porque las reglas de negocio no se combinan todas así este ejemplo es forzado para que todas sean probables en la vida real hay elementos que son inválidos que la combinación nunca se da pero de todas las que se den yo puedo depender por lo menos un caso de prueba también la última técnica hablen si usted no está claro del feature si usted no sabe lo que va a probar usted no ha entendido lo que va a desarrollar si usted no sabe lo que va a probar usted no ha entendido lo que va a desarrollar pregunte aquí en al más senior al productor al analista al tester al que entiende el problema de negocio esto no es desarrollo usted va a aprender a usar un framework de prueba usted va a aprender más del lenguaje que sabe usted va a aprender pero esto es entender lo que le mandaron hacer si usted no lo entiende va a acodear cualquier cosa entonces antes de que me saquen a patadas vamos al último branch que sería el de decision trade bien aquí tenemos otra prueba supongamos que para yo calcular el precio de la propiedad yo tengo esta tabla de decisión si la reserva cae choca con algún día feriado le subo un porcentaje si la zona donde está la propiedad está ocupada más de un 80% en ese rango de fecha le subo otro porcentaje me lo inventé el ejemplo yo no sé si eso funciona así realmente si no le doy el precio regular que puso el dueño de la propiedad aquí tengo mi tablita muy similar a la que vieron con las acciones y aquí están los casos de prueba si estoy en holiday true or false si estoy en la zona por encima del threshold true or false el precio regular aquí forzado es 100 hardcodeado y entonces aquí están los resultados esperados perdón no pasa nada está todo controlado devuelve lo mismo que cuesta la propiedad una de las dos súbele un 5% por eso aquí dice 105 las dos al mismo tiempo tú caes en día feriado y tu zona está muy ocupada súbele un 15% se guairea todo se ejecuta la transacción y se retorna el precio en este caso es un query no es un comando y retorna a partir de todo ese argumento un decimal que sería el precio que se espera bien entonces tenemos espacio para preguntas o si por eso fue que por eso fue que le levanté el cosa para que tuviéramos 5 minutos para la pregunta alguien tiene preguntas dudas cuestiones para el antes de fuerte aplauso para gracias gracias ahora si por aquí que tienen duda saludo primero interesantísima la charla donde yo puedo encontrar o que fuente puedo usar para estas técnicas de como hacer las pruebas no las pruebas las técnicas que tu usaste el material de ISTQB la organización es como una organización sin fines de lucro que se ocupa de producir material educativo y certificar los roles de testers si tu vas libros yo lo he intentado buscar en libros en otras fuentes es difícil porque la información está como desgregada por ahí andan los compañeros de Smart Testing que se dedican entre otras cosas a formar gente de Cuba aquí en el país también están la gente de Argentum que yo conozco no sé si otra gente lo está haciendo o como nosotros la mayoría somos autodidacta usted se mete directamente a internet en Amazon compra un libro de preparación para la certificación fundacional de tester porque todas las otras yo sé que ustedes le van a empezar a saber a cobre la lengua porque es demasiado testing para nosotros en la fundacional usted ve todas esas técnicas que están ahí ¿alguna otra duda? se dan las dos muchas gracias por tu charla recientemente yo he intentado comenzar hacer TDD y orientarme mucho a mi código al testing y siempre me surge muchas dudas de cómo crear el código directamente para poder testearlo y lo segundo es el naming de los fusion tests porque hay diferentes como estrategias para poder nombrar correctamente el test pero ninguna justamente me da me da como en el clavo para yo saber cómo sacar el nombre de forma correcta entonces hay alguna forma alguna técnica para sacar nombres correctos y si por hoy todavía si podemos hacer unit tests con TDD o tenemos que buscar alguna alternativa para seguir trabajando con test aunque sean posterior al desarrollo con TDD se puede hay que habituar los developers la mayor resistencia la van a tener los developers y eso de que tú no sabes cómo estructurar el código bien para que sea probable pasa porque tú no has roto con el esquema anterior tú estás pensando en la solución antes que la prueba yo primero codeo la prueba nada compila porque nada existe del otro lado y luego yo voy creando el código de producción y va cambiando por ejemplo este API fue cambiando primero en algún momento retornaba un decimal después un option de decimal en algún momento recibía un solo argumento en otro momento recibía un objeto va a cambiar pero va a cambiar guiado por la prueba y en cuanto al naming rapidito usa el contexto por ejemplo yo tengo aquí por cada comando o query una clase que agrupa todas sus pruebas get property price facts son toda la prueba que tiene mi aplicación sobre ese query get property price y luego dentro de esa por cada operación como es un implementa command query solamente hay dos operaciones construir el objeto y luego llamar el call to action que yo le llamo execute aquí entonces yo tengo un constructor facts ahí están todas las pruebas del constructor y un execute fact ahí están todas las pruebas del execute y luego dentro de eso todo lo que tú leas es en ese entorno sobre este query sobre el método execute debe retornar el precio esperado cuando yo le pase esta entrada input y output esperado y el objeto que tú estás probando bueno ya se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas fuerte aplauso para Lorenzo Solano gracias 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 por ver el video